Una mecha junto a mi corazón Se enciende para velar tu amor Tus ojos que me daban el sol Se apagan y es oscuro el dolor Y contra un muro voy pidiéndole a Dios El consuelo que encontraba solo en vos Hola amigos, soy Nico Dan Y quiero invitarlos a que escuchen mi canción Corazón de Cera Aquí con la ayuda de Paul Dentro de mi pecho hay un corazón de Cera Que se enciende y que te vela Que no entiende lo que pasa afuera Pierdo todos tus retratos Lloro al lento, canto abajo Y mi corazón al viento va muriendo desfigurado Son tus luces, tus fantasmas Que me cuelgan por la espalda Hay un sol dando en mi alma Donde guardo tus promesas Es tu corazón de Cera Que te pierde y se endereza Tarde por morir contigo Arde triste sin alivio Tus ojos que me traban el sol Se apagan y es oscuro el dolor Y contra un muro voy pidiéndole a Dios El consuelo que encontraba solo en vos Corazón de Cera 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 pronto habrá nuevo material, nuevas canciones para todos me mando un beso ahora